Las personas mayores se merecen el mejor trato del mundo. Pero no siempre es así. Y no lo vemos. Con el proyecto Buen Trato a las personas mayores, promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato, Cruz Roja Española busca proteger a las personas mayores frente a cualquier tipo de maltrato, promoviendo un modelo de convivencia basado en el respeto a sus derechos y la promoción de su calidad de vida. Malos tratos a personas mayores. Hablemos. Actuemos. 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 Actuemos.